¡Bum! 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 Pon a gozar tu cuerpo con el boom! ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom! ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom! Libera tu energía, las cosas malas fuera de tu vida Que suenen las campanas, que a cada día hay que ponerle ganas Mezcla el sabor a gotas de sol y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color, arriba los sentidos y baila, baila, baila ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom! ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom! ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el boom! ¡Bum! 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 Desata el movimiento, que tú lo sientas al compás del tiempo El boom de tus latidos, que mezcla fuerzas en un solo ritmo Mezcla el sabor con gotas de sol y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color, arriba los sentidos y baila, baila, baila ¡Bum! 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 A gozar tu cuerpo! Boom, 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 pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, 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 pon a gozar tu cuerpo Arrímate, arrímate, despréndete, suelta el cuerpo Ay, ay, arrímate, arrímate, despréndete, suelta el cuerpo El boom de tu latido, que tengo un solo ritmo, ven a bailar conmigo, mira El boom de tu latido, que tengo un solo ritmo, ven a bailar conmigo El boom de tu cadera, ay, el boom de tu cadera El boom de tu cadera, ay, el boom de tu cadera Arrímate, arrímate, despréndete, despréndete El boom de tu cadera Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo Ando con él, ando con él Ando con él